Buenos días, buenos días. Seguimos con Krishnamurti. El vídeo de hoy es un listado de libros en español de Krishnamurti. Tiene un montonazo de libros. Casi todos o donde más podéis encontrar es en inglés. Yo no sé si están traducidos todos. Tengo por ahí hasta una biografía de él escrita por alguien que estuvo muy cerca de él durante mucho tiempo. Creo que es un australiano. No la encuentro en español. Me gusta mucho porque es una biografía o anécdotas de alguien que estuvo con él mucho 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 tiempo. Entonces que pasó por muchas fases como las que nosotros pasamos con Krishnamurti. Desde sorpresa hasta este tío de que va porque está tan recto, porque lo cultivaron tan de manera tan peculiar, que si Oxford, que si habla, que parece que está siempre cabreado, estas cosas. Y a mí me interesaba mucho para ahondar más en la persona y en cómo era Krishnamurti, o cómo leían otros que habían estado muy cerca de él a Krishnamurti. Y lo voy a añadir también al listado. Entonces, antes de pasaros el listado, que lo voy a poner ahí por escrito, por si lo queréis buscar, quiero comentar dos cosas. Los libros que pongo ahí, los títulos, si queréis, los podéis introducir en Google mismo y ponéis el título del libro y ponéis PDF o PDF gratis o como queráis. Algunos están libres de derechos, otros no. Iba a poner los enlaces a Amazon u otros, pero para qué. Si algunos de ellos los podéis encontrar, si los queréis leer en el tablet o en el teléfono, en el ordenador, como queráis. En cualquier caso, algunos, muchos de ellos los tenéis en PDF, otros pues lo podéis comprar si queréis. Casi todos están en PDF. Y la otra que quería comentar, importantísima. En Krishnamurti, si hay algo que nunca vamos a encontrar, nunca jamás, y es lo que me tiene fascinado, a diferencia de todo el mundo, incluido uno de mis favoritos, que es Anthony de Melo, es que no vamos a tener un manual de meditación. Ni uno. En ningún momento, en ningún momento en sus libros, en las charlas que podrás encontrar por internet, en YouTube, que hay muchísimas, tanto en la versión original, en audio, en vídeo, y en algunas traducidas al español, que algunas traducciones están fantásticas y la voz es fantástica, os la recomiendo. Vais a encontrar indicaciones de cómo respirar, de cómo sentaros, de qué ejercicios hacer, ni una, ni una. Es más, yo diría que él es anti-todo. Eso. ¿Y qué es lo que nos quiere decir, en realidad? Que nos creemos nosotros, nuestro propio sistema, aunque esa palabra a él no le gusta nada, porque ella indica que hay un orden, para ser felices, vivir la vida, el arte de vivir y meditar. ¿Que Krishnamurti meditaba? Yo digo que mucho, 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 mucho. Es más, yo creo que he estado en un estado meditativo todo el tiempo, todo el rato. Es importante esto, porque no vamos a encontrar, en ningún libro, nada, ni un paso, ni dos pasos, ni cuatro pasos, ni diez pasos, ni siéntate recto, ni no te tumbes, ni no te quedes de pie, ni no te pongas música, ni te pongas música, ni respira tres veces, inhalas, sostén, sostén, suelta, como he hecho yo en alguno de mis vídeos. No, ni uno. Y eso es importantísimo. Es la diferencia más grande, si queréis saber quién era Krishnamurti, la diferencia más grande que yo he encontrado, la más grande, con el resto del mundo. No conozco a nadie. No me he leído a nadie. No me he encontrado. Igual aparece uno por ahí. Genial. Es que no nos va a decir nunca qué hacer para meditar. Cero. Ahora sí. Lo que sí que va a hacer es someternos a una serie de preguntas personales, a nosotros, que son las que nos llevan a la fase de meditación, a saber el porqué de las cosas, qué ocurre cuando estás enojado, de dónde viene, qué haces, cómo pararlo, el observador, lo observado, saltarse el observador, saltarse el observado. Es fascinante. Así que nada, ya habiendo dicho estas dos cositas, que creo que son muy importantes, la primera, que los libros los podéis encontrar en PDF gratis, si los buscáis, y la segunda, que Krishnamurti no nos va a decir qué tipo de sistema seguir. Paso a recitaros algunos de los libros que yo no me he leído todos, me he leído muchos de ellos, pero todos no. Algunos más me he leído en inglés y vídeos de él he visto en inglés, los que queráis. Entonces, libros importantes. Este es muy importante. De hecho, haré unos cuantos vídeos de ese libro, de los capítulos. Jidul Krishnamurti sobre el miedo. Este es clave. Otro que hay que me ha gustado mucho, que es citas. Otro que es genial, que se llama El libro de la vida. Que básicamente, aquí hay muchas comparativas, como pueden ser con Thich Nack, el budista este que vivía o que vive en París, que es casi un poco de mindfulness, pero Krishnamurti va un poquito más de la hora. Un Krishnamurti esencial, que es un extracto de varios de sus libros y sacan por lo que el editor ha considerado que es lo más interesante. La libertad primera y última, ese también es fascinante, porque sin querer romper el libro, porque el libro es una pasada, la libertad primera y última, básicamente viene a decir que el primer movimiento es el que nos va a marcar la pauta final. Es decir, debemos siempre empezar con libertad. Si empezamos algo ya sin libertad y sin concepto de libertad y sin conciencia de libertad, si empezamos ya sometidos, incluso sin saberlo, lo que llega después es el sometimiento y cuando despertamos nos pegamos un susto de ni te cuento. La libertad primera y última. Otro es ante un mundo en crisis. El arte de vivir, el camino de la inteligencia, el conocimiento de lo mismo, esto es súper profundo, el estado creativo de la mente, donde nos lleva a preguntarnos o a decir. Los estados creativos no son estados de intensidad y de competencia, como estamos acostumbrados a, sino que son estados de paz. Esto sí que es cierto que lo he escuchado en muchos más, además de él. El futuro es hoy, el reino de la felicidad, un libro que es Krishnamurti preguntando a Krishnamurti, donde se le ofrece una serie de preguntas de todo tipo y él las va respondiendo. La crisis del hombre, más allá del pensamiento, la mente en meditación, este es uno de mis favoritos. De hecho, hay varios vídeos en YouTube que yo recomiendo. Yo hice uno, que os voy a poner en el enlace, en el que habla qué es la meditación, viene a durar una hora y cuarto, y el otro es la mente en meditación. Yo estos dos vídeos los puedo haber visto ya alrededor de 20 o 30 veces. Cada vez descubro algo nuevo. Es fascinante. Y también lo tenéis en libro. La mente en meditación. Principios del aprender, ser humano, temor, placer y dolor. Y luego hay una editorial, que no recuerdo cómo se llama, que ha editado las obras completas. Entonces, básicamente son obras completas y empieza en el 1 y acaba, son como 15 libros, o 16, no me acuerdo. Yo, en internet, libres de derechos, he encontrado solamente hasta el 5 de obras completas. Me faltan todos los demás. No los encuentro. Pero bueno, seguro que buscando, si queréis comprarlos, los tienen. Y nada, este es un primer resumen de los libros de Krishnamurti que podéis encontrar en español. Esto mismo es lo que podéis hacer también, si queréis, aparte de seguir lo que yo cuento aquí. Cogéis el título y lo ponéis. Ponéis Krishnamurti, ¿qué es el miedo? Krishnamurti, el miedo sobre el libro del miedo, ¿no? Que es un libro muy chulo. Pues ponéis también, Krishnamurti sobre el miedo, buscar, y veis, a ver si hay algún vídeo en el que él hable sobre el miedo, en español, si queréis. También es fascinante. Verlo en directo y escucharlo es una pasada, y leerlo también. Son dos cosas distintas. Así que nada, os dejo con este listado, para ir poniéndonos las pilas con Krishnamurti. Y nada, y lo de siempre, recordaros, Krishnamurti no nos va a dar ningún manual. Es una máquina. Así que nada, os envío un abrazo y espero que disfrutéis de este listado de libros. Hasta ahora.